Bienvenidos a Entre Fogones, hoy estaremos hablando de cocina italiana, pastas, pollo al parmesano y muchas cosas más. No se vayan, bienvenidos. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones, con el chef Ariel, comenzamos. Cuando el reloj marca la 1 con 5 de la tarde, ya es momento de arrancar y encender los fogones. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Gracias, en verdad, por estar con nosotros un día más. Hoy, de verdad, no se lo vaya a perder. Si tiene una junta, cancélela en este momento. Dele ahí cancelar a la junta. Porque, pues, hoy platicaré con ustedes de los temas más solicitados en este programa que tiene que ver con cocina italiana. Ok, con las pastas, como la pasta al pesto de Vale, que comió el otro día, más o menos, algo así, ¿verdad? Vale, que no, ok, bueno. Dice que no. Fíjense bien. Hoy, en un ratito más, vamos a cocinar una deliciosa pasta 4 quesos. Vamos a cocinar también una pasta al pesto. Fíjate nada más, voy a cocinar para ustedes aquí, en vivo y en directo. Y vamos a cocinar también un delicioso pollo con costra de parmesano y pesto. Entonces, usted de verdad no se debe de mover para nada. Vaya buscando la pluma, el papel, la tableta, en fin, donde vaya usted a anotar. Porque es importante que no vaya a perder detalle de ningún ingrediente. Vamos a elaborar pasta fresca. La pasta que vamos a hacer hoy va a ser fresca. Entonces, quiero que ponga mucha atención porque esto es algo de lo que damos en los cursos. Y usted hoy, gratuitamente, va a poder aprender a hacer pasta fresca si no la ha hecho antes. Y va a aprender a hacer la salsa pesto y la salsa 4 quesos. Y este delicioso pollo parmesano con costra de parmesano que está verdaderamente increíble. Entonces, bueno, pues, ¿cómo están hoy? ¿Ya están cocinando? ¿Qué es lo que van a preparar? ¿Qué es lo que van a comer el día de hoy? Pues, vamos a echar el chal, ¿no? Vamos a chismear a gusto. ¿Qué es lo que van a... ¿A dónde van a ir a comer? Eso también me gustaría saber. Para que se nos termine de abrir el apetito. Para que platiquen con nosotros nuestros teléfonos en cabina. 31-22-11-90-36-47-18-83. Ahí está Super Valeria Valdés al pendiente de las líneas telefónicas. Que me acaba de regalar un dulce de tamarindo. Muchas gracias, muy rico. Y también tenemos el WhatsApp 33-10-19-07-12. Entre Fogones, hashtag Entre Fogones. Y vas a platicar con nosotros vía redes sociales a través de Radio Mujer 1040. O a través de Arroba Cocinero Ariel. Nos puedes poner tu comentario. El hashtag Entre Fogones para poder identificarlo y contestarte y platicar. Y a mí me gustaría también invitarte a que compartas tus fotos de lo que estás cocinando, de lo que vas a comer, de lo que cocinaste ya ayer, antier. No importa. Porque se me está ocurriendo que podemos hacer en nuestra página de Facebook. Se nos ocurre que podemos hacer un álbum fotográfico de toda la banda que nos escucha Entre Fogones. Entonces, por ejemplo, el otro día nos mandaron una fotografía de un chile en hogada. Ya la tenemos guardada. Nos han mandado fotos de tamales. Nos han mandado fotos de cualquier cantidad de platillos que han cocinado ustedes. O incluso platillos que están en proceso. También nos estaría muy padre que nos mandaran la foto. Entonces vamos haciendo el álbum. Y también algo que está padre, si usted así lo quiere, pues compartirnos una receta. Miren, con que cada uno de ustedes nos comparta una receta, de verdad que a la vuelta de seis meses, vamos a tener el recetario más choncho de la historia. Hay que hacer el recetario de Entre Fogones. Y por qué no filosofando y futureando poquito y echando a volar la imaginación. Digo, hay que pedir autorizaciones y demás, pero por qué no imagínense que pudiéramos de verdad imprimir el recetario de Entre Fogones. El recetario que todos ustedes nos han ayudado a alimentar, aparte de algunas de las recetas que hemos dado acá con muchos de nuestros invitados. Y pues estaría padrísimo, ya me vi, estaría padrísimo que ya hiciéramos una presentación y todo. Pero bueno, vámonos paso a paso. Oye, récord mundial en ventas. No, pero bueno, ya regresando a los orígenes de la idea. No, en buena onda sí, estaría padre que nos compartieran sus recetas y vamos haciendo en línea un recetario para que todo mundo, como un blog de recetas para que todo mundo pueda acceder a ellos. Y pues podamos tener esos días que no se nos ocurre ni qué cocinar, entrar y pues encontrarnos con alguna idea que tenga que ver con carne, con pollo, con pescado, algún postre, algún cóctel. Ustedes, ustedes, ustedes son los que hacen rico este programa. Entonces, pues bueno, ya está. Ahí está la convocatoria. Vamos a ver en cuánto tiempo logramos. A mí se me ocurre, para empezar, el número 100. 100 recetas de Entre Fogones. Una compilación de recetas que hemos dado en este programa y recetas que ustedes, nuestra audiencia, nos hayan pasar. Bueno, pues ahí está, para que no lo echen en saco roto y podamos armar esto, pero ya. Hoy, hoy vamos a hablar de un poquito de la, del origen de la pasta. Miren, si usted alguna vez se ha preguntado dónde se inventó la pasta, lo más seguro es que la respuesta inmediata sea, pues en Italia, compadre. Pues en dónde más, pues fíjense que hay muchas dudas al respecto de que realmente haya sido en Italia donde se inventa la pasta. Por ahí del año 1200 y pico, Marco Polo inició unas expediciones hacia Asia en busca de la seda. Pasó por Mongolia y por varios lugares y se cree, se supone, que él es en Asia donde encuentra ya la manufactura de la producción de pasta. Ya ve que también pues China, Asia es muy famosa por sus, por sus pastas, por sus tallarines. Entonces, por sus nudos, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, bueno, él cuando, antes de morir, lo encarcelan, él escribe sus memorias, pues de todas sus expediciones, de todos sus viajes, de sus encarcelamientos previos que había tenido. Y nada que, que es hasta 1500 y feria cuando, después de que inventan la imprenta, es cuando publican las memorias de Marco Polo. Pero ya para esos, para esos entonces, 300 años después, ya la pasta se comercializaba de manera masiva en Italia. Entonces, pues regresamos a qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, no se sabe ciencia cierta. Es muy probable incluso, otra de las teorías, es que la pasta haya iniciado simultáneamente, en tanto en Asia como en Italia, un caso similar, por ejemplo, el de la tortilla, ¿no?, que era un pan plano que ya se producía en México y en fechas similares en otras partes del mundo también había otras versiones de pan plano, como el pan árabe, ¿no?, el pan naan en India. Algo similar pudo haber pasado con la pasta y es una de las grandes teorías. Entonces, lo único que realmente hoy en día es importante, pues no es cuál es su origen, sino que la verdad es una alternativa súper rica, súper práctica, rápida de preparar y que nos ha sacado de mil apuros abrir un paquete de pasta, meterlo en agua hirviendo con abundante sal. Después de 10 minutos, servir al plato, agregarle salsa al centro y, ¿por qué no?, a lo mejor alguna proteína y cenar. O sea, en cosa de 20, 25 minutos preparaste una cena para ti y para más personas. Entonces, se ha vuelto por su versatilidad, por su universalidad, por su facilidad de preparar y además de que, bueno, pues es un carbohidrato enriquecido porque la pasta está hecha con huevo, lo cual ha hecho este un platillo de cocina fácil por excelencia. Quien no en la cena tiene algunos paquetes de pasta, quien no en la cena tiene algunos frascos con salsa para pasta y de verdad que en cosa de 10, 15 minutos, pues ya puedes tener una cena espectacular. Y siempre, siempre servirá para estos casos tener a la mano algunas plantitas frescas de algunas hierbas de olor, como por ejemplo la albahaca. Entonces, tú ya preparaste tu pasta, le agregaste la salsa, le troceaste un poco de albahaca por encima y bueno, pues tienes un platillo además perfumado, colorido, muy rico. Y bueno, pues ya me están mandando a la primer pausa, pero regresando, regresando, quiero platicarte cuáles son las principales propiedades de la pasta, ¿ok? No solamente es popular por su versatilidad y facilidad de preparar, sino también por las propiedades que tiene. Bueno, vamos a una pausa, estamos entre fogones. Pásale Platicando entre fogones Pásale 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 Hora de la tarde con 18 minutos en la ciudad de Guadalajara. Estamos de regreso entre fogones Te recuerdo nuestras líneas telefónicas, hoy estamos hablando de cocina italiana Y son el 3122 1190 3647 1883 El WhatsApp en cabina 3310 190712 Pues sí, hablábamos del origen de la pasta, hablábamos de por qué la popularidad de la misma Y una de las cosas bien importantes que tenemos que conocer o saber es el tema del hábito de cómo cocinar o en qué punto debe estar cocinada la pasta O en qué punto debemos de pedirla cuando vamos a un restaurante El punto es al dente Esto es Poquito antes de cocido, ok? O sea, tiene que quedar poquito crudo del centro Esto lo notaremos porque al morder, al dar el primer bocado, el segundo, cualquier bocado Notaremos que está ligera, poquito, casi nada crudo al centro de la pasta No es un tema de capricho que a los italianos se les haya ocurrido decir Vamos a comernos la pasta poquito antes de que esté bien cocinada Culturalmente aquí en México estamos acostumbrados a comernos la pasta bien cocida, o sea, sobrecocinada Realmente a un punto en que se desbarata Los chefs de los restaurantes ya han tenido que aprender a convivir con esa situación Porque bueno, pues ha habido más de un comensal que incluso regresa al plato Quejándose de que está crudo Y no está crudo Lo que tenemos es una pasta al dente Que es el punto indicado Miren, y les explico por qué El sistema digestivo empieza justo con el proceso de masticación Entonces, cuando nosotros damos un bocado de una pasta sobrecocinada Que es como, pues más le gusta al mexicano Inconscientemente ni siquiera masticamos la pasta La deglutimos sin darnos cuenta Entonces esto va a provocar pues que nos inflamemos, que tengamos gases Y entonces es cuando ocurre que dicen Ay, estoy bien inflamado, no vuelvo a comer pasta, qué barbaridad Es que no, no debía haberlo hecho Si ya sé que me hace daño, para qué como Y le echan la culpa a la pobre pasta tan rica que es ella Y pues no, es un tema de que está sobrecocinada Entonces cuando la comemos al dente El cerebro al sentir algo de dureza en el bocado Inconscientemente manda la señal de empezar a masticar A lo mejor para ti es un tema de Oh, diablos, no está bien cocida esta pasta Pero, si estás masticando perfectamente bien Y además no es de que sepa mal, sabe muy rica De hecho, se aprovechan incluso más de los sabores de la pasta y de sus salsas Cuando está al dente que cuando está sobrecocinada Entonces tú masticas Y al masticar, bueno, deglutes la pasta pues ya procesada previamente Y entonces ya no te vas a inflamar Ya no vas a sentir esa sensación de pesadez Bueno, si te echas cuatro platos de pasta seguramente sí Por más que mastiques y mastiques y mastiques Pero una porción para una persona que es recomendada De no más de 200 gramos de pasta No vas a tener ningún problema Entonces básicamente esa es la razón más importante Del por qué debe de estar al dente Entonces, bueno, pues ya lo sabes La próxima vez que vayas a un restaurante y pidas pasta Pide que con toda tranquilidad, confianza y gusto Te la manden al dente Y pues no está de más que aprendamos a comerla Pues como se debe de comer Sobre todo pues para que no nos haga daño Y otra cosa que debemos de tomar en cuenta Que ya lo he mencionado muchas veces en este programa Es el proceso de cocción El agua, el agua donde cocinamos la pasta Pues debes de llevar solo eso, agua Y justo cuando empieza a hervir a borbotones Así que hierve con toda intensidad Ahí lo que tenemos que hacer es agregar un puño de sal Que en ese momento la sal no funge como sazonador Sino como un elemento que nos va a ayudar A potenciar la temperatura del agua Se nos va a elevar la temperatura A través de un efecto químico que hace Y entonces la pasta va a estar mucho más rápido Y en su punto Si es pasta fresca Ah, perdón, antes de que se me olvide Al agua Recuerden que no deben de ponerle Ni aceite ¿No? Con el argumento de que para que no se pegue La pasta no se pega Y si ves que se está pegando Con una palita la mueves Y se separa sin ningún problema El aceite lo único que provoca Que genera Es que se nos impermeabilice la pasta Y entonces cuando le añadas la salsa Esta solo se va a resbalar Y estarás comiendo pasta con salsa Y no una deliciosa boloñesa por ejemplo ¿No? O una pasta cuatro quesos Que nos referimos a ella como un solo platillo No como pasta con salsa de cuatro quesos He ahí la diferencia Cuando tú agregas la salsa La salsa debe ser absorbida Por la pasta Y pues con el aceite en el agua Pues lo único que vamos a generar Es que esto no ocurra Y otra cosa que tampoco es recomendable Es que ni le pongamos cebolla Ni le pongamos calabacitas Ni laurel Ni nada Ni de nada que le aporte sabor a la pasta Porque todos esos ingredientes Ya los tiene la salsa Entonces en el caso de la pasta Todo el sabor y el sazón Va a venir a través de la salsa No de la propia pasta Porque entonces también lo que puede ocurrir Es que lejos de enriquecer Se nos pierdan por completo los sabores Se nos confundan Y no pues le saquemos el máximo provecho A nuestra salsa Que también pues le dedicamos tiempo Fuimos selectivos con los ingredientes Y ahorita eso ustedes lo van a poder ver Ahorita que preparemos nuestra primera pasta Ahorita antes de irnos a la A la primer Antes de irnos a la primer pausa Digo la segunda pausa Vamos a hacer la pasta a mano Muy bien Vamos a hacer la pasta a mano Y lo que haremos para esto Es utilizar Aprendernos esta fórmula Por cada 100 gramos de harina Vamos a utilizar Medio huevo Ya sabes rompes el huevo Lo pones sobre un recipiente Pesas el contenido Y retiras la mitad Entonces por cada 100 gramos de harina Medio huevo Y Y 30 gramos Gramos Hoy Escuchó usted bien De líquido Ok Medio huevo Y 30 gramos de líquido Este líquido Usted lo podrá Extraer por ejemplo De unas espinacas Trituradas Para darle color A la pasta Lo podrá sacar de tinta de calamar Podrá hacer Puré de tomate Zanahoria triturada Betabel Los vegetales Pues están compuestos por agua Entonces esto lo pudiéramos Usar como La parte proporcional de agua Entonces son 100 gramos Por cada 100 gramos de harina Vamos a utilizar Medio huevo Y 30 gramos De líquido También vamos a usar Una pizca de sal Lo que agarra usted con sus 3 dedos De sal fina Y utilizaremos un chorrito de aceite Chorrito Lo que usted entienda como chorrito Eso vamos a utilizar también Entonces que vamos a hacer En un bowl Vamos a ponerle la harina Vamos a agregarle la sal Vamos a mezclar bien la sal con la harina Haremos un hueco al centro De nuestra harina A manera de que parezca esto Un volcancito O una corona Y ahí al centro Vamos a agregar nuestro líquido Que es Previamente mezclaste el huevo Con el líquido que escogiste Con el aceite Si lo mezclaste con un tenedor No quiero hacer espuma Nomás quiero mezclar Vierto en este hueco Que hiciste con la harina Y empezamos Con las manos La mano limpia Empezamos de afuera Hacia adentro A integrar Los secos Con los líquidos Y ya en la medida Que se vaya incorporando Entonces ya Utilizamos las dos manos Para Para crear Hacer una masa Esta Estos tendrán Que Tener una consistencia Poquito pegajosa No mucho Y para nada reseca Ok Si nosotros notamos Que después de estar integrando Seguimos Se ve más como harina Que como masa Entonces debemos agregar Un chorrito más de líquido Si nosotros notamos Que se nos pega Exageradamente En las manos Entonces tenemos que agregar Un poquito Más de harina Y así sucesivamente Hasta que lleguemos A una masa Elástica Suave Nos tiene que quedar Lisa y homogénea Y quiero repetir Algo que es muy importante La consistencia Cuando estamos Formando apenas La masa Debe ser Ligeramente pegajosa No una cosa exagerada Ni tampoco Una cuestión Que Este Este Hecho polvo Tal cual Entonces ya Cuando hayamos formado La masa Que ya no nos quede Nada de residuos En el bowl Desechamos el bowl Ponemos poquitita harina Sobre una mesa De trabajo Puede ser ahí mismo En tu cocina Y empezamos ahora Si a Amasar El amasado Debe ser con mucho cariño Debe ser con mucho tacto No es panadería No queremos desarrollar El gluten Cuando es panadería Queremos activar el gluten Entonces ahí Si metamos la rudeza No aquí deben ser Movimientos suaves Con la parte baja De la palma De tu mano Si nos va a llevar Unos 20 minutos Disfrútenlo Es una actividad Muy divertida Muy Desestresante Terapéutica Si me permiten el término Y bueno Pues como sabemos Que ya está lista Nuestra Masa Para la pasta Porque ya está lisa Está homogénea Parece una Plastilina Blandita Donde si tú Haces una Pequeña perforación Con la yema De tu dedo Hacia adentro Esta deberá De regresar Casi casi A su forma original Bueno Ya tenemos pasta fresca Regresando de la pausa Haremos nuestra salsa Cuatro quesos Este es el mundo Radio Mujer La receta Entre fogones Adesso credo Estamos de regreso Entre fogones Gracias por continuar Con nosotros Pues ya cocinamos La pasta fresca Ahora Ahora lo que vamos a hacer Es una pasta Una pasta no Una salsa Una salsa Cuatro quesos Pero no sin antes Quiero Yo Hacer Una mención Que para mí Es muy importante Ayer fue Cumpleaños De la persona Más Importante De mi vida De mi Bella esposa De verdad Deseo amor Que Este año Como ya te lo dije Ayer en persona Que este año Que recién comienza Para ti Pues venga De todo eso Que quieres De todo eso Que deseas Con el alma De todos Los proyectos Se vean Consolidados Y que Nunca Nunca De los nunca Bajo ninguna circunstancia Dejemos de sonreír Te amo Con todo mi corazón Y Feliz cumpleaños Bueno Ahora si ya regresamos A la A la A la receta Para nuestra Salsa cuatro quesos Tome usted nota Vamos a utilizar Queso crema Queso crema Queso Ya sabe cual es el queso crema De esta marca muy famosa Que empieza con PH Queso crema Una tercera parte del paquete De queso crema Es lo que vamos a utilizar Utilizaremos también Un cuarto de cebolla Si esta grande Si es una cebolla Chica O mediana Utilizaremos media cebolla Finamente picada Dos dientes de ajo También finamente picados Aceite de oliva El necesario Vamos a citronar Entonces Utilicemos el necesario Para cubrir el fondo del sartén O de la cazuela Que vayamos a usar O de la olla Utilizaremos también Un cucharón De esos de cocina Un cucharón De vino blanco Vino blanco De su elección Al que a usted le guste Ese vino blanco Está perfecto Un cucharón Que me le vamos a agregar A nuestra salsa Otro ingrediente Indispensable Que vamos a usar Son Doscientos mililitros De crema De crema natural De preferencia Que no sea crema ácida Que sea crema natural Vamos a usar También Unos Ochenta gramos De queso de cabra También utilizaremos Unos Ochenta gramos De Algún queso Para fundir Puede ser manchego Puede ser mozzarella Puede ser Monterrey El que a usted le guste Un queso Para fundir Y también Un chorrito De leche ¿Cuánto es de leche? Unas Tres o cuatro Cucharadas De leche Eso es lo que Utilizaremos ¿Qué es lo que vamos a hacer Primero? Fíjense Ustedes bien Ya tenemos Nuestra cebolla Y nuestro ajo Finamente picado Entonces ponemos En un sartén Cacerola Cazuela Ponemos Suficiente aceite De oliva Ya que esto Este caliente Ponemos el ajo Ponemos la cebolla Y así tronamos Es decir Movemos Con una pala Para que Se pase La cebolla Y el ajo Por toda la superficie Del sartén Hasta que La cebolla Haya Optado Adoptado Un color Transparente En ese momento Ya está perfectamente Acitronado Vamos entonces A agregar El vino blanco Agregamos vino blanco Lo dejamos hirviendo A fuego medio Unos Diez minutos Moviendo de vez en vez Para que no se nos vaya A pegar O a quemar La cebolla Lo que vamos a buscar Aquí es que se Que reduzca Que se evapore El alcohol Para entonces Ya agregar El primero De los tres quesos Que en este caso Va a ser Queso crema Lo agregamos Junto con la crema Primero el queso crema Luego con la crema La crema nos va a ayudar A que Se ablande Más rápido El queso crema Junto con el factor Temperatura Podemos subirle En ese momento A la flama Porque como Agregamos esto Ya se nos Enfrío El vino Y la cebolla Y empezamos A mover A mover A mover A mover Para que se mezcle Perfectamente bien El queso crema La crema Junto con el vino Y la cebolla Ya que esto está así Agregamos el chorro de leche Que les había yo platicado Sazonamos Ponemos sal Ponemos pimienta Mezclamos bien Probamos Chequen que de sal Está bien Y entonces Agregamos Los otros dos Quesos que nos faltan Que dijimos que era El queso de cabra El queso de cabra Desmoronenlo Podemos usar también Queso azul Si usted gusta Lo desmoronamos Así sobre La salsa Y agregamos también El queso para fundir Que ustedes hayan elegido Gouda Manchego Mozzarella Monterrey Jack Hasta Adovera Para fundir Si me lo permiten Un queso para fundir Terminamos de mezclar bien El queso notaremos Que se va a fundir Si vemos que la salsa Nos queda muy espesa Entonces agregamos Un poco más de crema De poco en poco Hasta que la salsa Tenga la consistencia Que ustedes deseen Recuerden que es salsa Entonces la salsa Pues debe de ser No líquida Pero tampoco queremos Una pasta ¿No? Entonces debe de quedar Lo suficientemente Ligera Para poder Para poder Ponerla en nuestra pasta Y ya básicamente Pues ya por último Probamos nuevamente De sazón Si no le hace falta nada Pues así la dejamos Si usted quiere experimentar Con algún condimento Bueno pues es momento De agregarlo Ya apagamos Reservamos Y nada Cocina Ya Cuando Ahora vamos a cortar Nuestra pasta Usted ya tiene su bolita De Su bolita De la masa Que hicimos para la pasta Si tiene maquinita Para cortar pasta Pues la pone Sobre la maquinita Con la manivela Y hacer el corte Que ustedes deseen Si no Para hacer la mano Lo que haremos es Con un rodillo Estiramos nuestra bolita De masa La estiramos Estiramos Por mucho 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 Que quede Tan delgada Como una crepa Muy muy delgadita Pásele usted la mano Tiene que quedar Pues parejita No que sintamos Que unas áreas Están más gordas Que otras Estiramos 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 Y entonces Esta lámina Grandota Que nos quedó De pasta La vamos a enrollar Tal cual Vamos a hacer un rollito Empezamos de uno De los extremos Y empezamos a enrollar Enrollamos 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 Hasta que llegamos Al otro extremo Y nada Con un cuchillo Vamos a cortar Empezando por la orilla Tan grueso O tan delgado Como querramos Hagan de cuenta Que tenemos un rollo De guayaba Y vamos a cortar Las rebanadas Lo mismo Vamos a hacer En este caso Ya que cortamos Nuestras tiritas Nuestros tagliatellis Tallarines Lo que ustedes Hayan elegido cortar Estiramos Desenrollamos Cada una de las tiritas Y estamos listos Para cocinar Tenemos nuestra agua Hirviendo a borbotones Ya le agregamos la sal Ponemos nuestra porción De pasta Lo recomendable Para una persona Es lo que haya salido De esta fórmula Que hicimos Que ya Después de cocinada Se nos van a hacer Más o menos Como 200 gramos Entonces está perfecto Lo agregamos en el agua Más o menos Van a ser como 4 minutos de cocción 5 máximo Notaremos que está listo Cuando la pasta Empiece a subir Hacia la superficie Notaremos que también Que se va a hacer Una espuma blancuzca En la superficie Entonces lo más seguro Es que ahí ya esté Sacamos un tallarín Lo probamos Sentimos que está Ligeramente durito Es que ya está al dente Servimos al plato Agregamos la salsa Decoramos con albahaca Fresca Una copa de vino Y buen provecho ¿No? Realmente fácil de hacer Entretenido Si es pasta fresca Pero la pasta fresca Siempre nos va a dar Otro sabor Por completo Entonces ya tenemos Nuestra pasta Con nuestra salsa Cuatro quesos Podemos hacer Otra salsa Que es la famosísima Salsa pesto Que esta Pues es muy sencillo Vamos a agarrar Un puño De hojas de albahaca Así lo que agarras Con tu puño Les vamos a quitar El tallo perfectamente Los agregamos En la licuadora Vamos a agregarle Un puño De Si tienes Si consigues Piñones Perfecto El pesto original Va con piñones Entiendo que es un poco caro Y hasta difícil de conseguir Si no almendras Agarras un puño De almendras Lo que agarras Con tu mano Lo echas en la licuadora Un trozo De aproximadamente 50 gramos De queso parmesano En trozo No del que venden Ya pulverizado Lo agregas También a la licuadora Le pones Un diente de ajo O dos dientes de ajo Dependiendo que tan intenso Te gusta el sabor al ajo Cerramos la licuadora Destapamos La tapita chiquita Que tiene la tapadera Principal Echamos a andar La licuadora Y a manera De chorrito De hilo Empezamos a agregar A incorporar el aceite Ok Esto va a empezar A licuarse A mezclarse Y cuando notemos Que el ojo Del remolino Ya está prácticamente Cerrado Apagamos la licuadora Probamos Si le falta sal Le agregamos Si no Listo Ya tenemos Nuestra salsa pesto Entonces aquí Como le podemos dar uso Bueno pues después De que cocinamos Nuestra pasta Que vamos sacándola Del agua hirviendo La ponemos al plato Y Con una cuchara Pues vamos agregando Un poco de salsa pesto Sobre la pasta Que le va a dar Pues un color Un perfume Un aroma increíble Y podemos rallar En esta así Un poco de queso parmesano Encima Para que Acentuemos más El sabor Del parmesano De pronto Bueno pues Algunos italianos Nos comentan Que allá No es común Agregarle a todas Las pastas Queso parmesano Sino como que Algunas específicamente Con este comentario Aprovecho para Mandarle un saludo A Edna Que ella siempre Nos escucha Precisamente Desde Italia Y Pues nos hace El comentario De que De pequeña Su mamá La dejaba Remojando El espagueti Y que Pues los acompañaba Con 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 vegetales Y que bueno Pues que efectivamente Allá se cocina Solo Agua con sal Y este Dice por ejemplo Pasta y chícharos Aceite de oliva Y cuadritos De De Speck O jamón O panceta Fácil y rico Mira Si allá arriba De la pasta Otra cosa Que es Rara pero sabrosa Con calabaza Como la de Halloween Calabaza de Castilla Aplastada y sazonada Con ajo Romero Y chile seco En hojuelas Además pues Muy nutritiva Pues muchas gracias Vamos a una pausa Regresamos Inteligente y actual Radio Mujer Eres ¿Qué dice el público? Oh my feeling good Let me say this Here and now Let's get this Venga ya estamos de vuelta 31, 22, 11, 90 36, 47, 18, 83 Nuestras líneas en cabina El Whatsapp 33, 10, 19, 0, 7, 12 Nuestras redes sociales Ya lo sabes Arroba Radio Mujer 10, 40 Para Instagram Y Twitter Radio Mujer Guadalajara En Facebook Y pues Me están preguntando Vía Whatsapp Que si puedo pasarle Los ingredientes Para el tiramisú Del Chef Piero Nos escribió Blanca Gutiérrez Déjame ver si lo puedo rescatar Ahorita antes que se acabe el programa Si no ahorita yo con mucho gusto Te doy una receta Para un tiramisú No estoy seguro Si sea igualita A la del Chef Piero Pero también está muy rica También me preguntan Que si puedo Bueno voy a leerte Tal cual el mensaje Buenas tardes Podrían darme la receta De la carne para hamburguesa Ayer hice medio kilo Y solo le puse mostaza Un huevo Sal Y perejil Pero todas Se me desbarataron Horrible No sé si me faltó Sobró algún ingrediente O si me dieron una carne Por otra ¿Cuál es la idea? Mira En el tema de las hamburguesas No me parece que los ingredientes Que usaste Está bien Nada más que hay algunos factores Que pueden influir Y no necesariamente Por el tipo de carne Uno de ellos No sé Si las hiciste En un sartén En una plancha En un grill En el asador Este No sé donde la hayas hecho Algo que es bien importante Es que la superficie Donde lo vayamos a hacer Este muy caliente Porque lo que queremos Es sellar primero La carne Entonces estando muy caliente Podemos utilizar O no Materia grasa O sea aceite Mantequilla Digo no es indispensable Si es importante Que si no vamos a utilizar Si es un sartén Y no vamos a utilizar Aceite Pues nos aseguramos De que sea un Teflón Infalible Que no se nos vaya a pegar Entonces siempre es recomendable Que pongamos un poquito De materia grasa Aceite Mantequilla Manteca Poquita Y a máxima temperatura Ponemos nuestra hamburguesa Va a sonar así Aproximadamente unos 3 minutos Por cada lado Y ya de ahí El término Que tú consideres De esta manera No debería De desbaratarse Otra cosa Que yo Les quiero recomendar Cuando hagan hamburguesas Con carne de res Es No le pongan huevo No es necesario El huevo Su función principal Es Ser un aglutinante Es decir Se supone Que precisamente Para que no pase esto De que se nos desbarate Pero resulta Que la carne de res Tiene un aglutinante Natural Que se llama Colágeno Que este se activa Y se desarrolla Al momento En que tú lo Golpeas Entonces Si tú tienes Ya tu mezcla De carne preparada Con su sal Sal y pimienta Debe ser básico Sal, pimienta El perejil Lo que tú le quieras echar Ok Ya que la tienes hecha Vas a agarrar Con tu mano Esa mezcla Esa bola de carne Ya preparada Y la vas a azotar Con fuerza Hacia el bol O hacia el recipiente Donde lo hayas armado Unas 10 15 veces Lo azotamos Con fuerza Con esto Vamos a desarrollar El colágeno Y el colágeno Nos va a ayudar A que no Se nos desbarate La hamburguesa Me comenta Que la hizo En un sartén De teflón Con aceite Entonces yo aquí Lo único que te recomendaría Es checar La parte de la temperatura Y otra cosa No creo que esto Que voy a mencionar Haya influido Para que se te haya desbaratado Es nada más Una mera recomendación Nosotros hay que pedir Una carne De preferencia 80-20 Y esto no quiere decir Que sea 80% Carne de res 20% Tocino 20% Carne de cerdo La carne 80-20 Es 80% Carne magra 20% Carne con grasa Pero de la misma Carne de res Esta misma grasita Nos va a aportar Humedad Y mucho sabor Y si quieres usar tocino Yo mejor te sugiero Que tuestes el tocino Y se lo pongas Como un topping A nuestra hamburguesa Creo que lo vas a Aprovechar más Y tu paladar Lo va a agradecer Nos ponen otro mensaje Favor de decir Las recetas Más despacio O repetir Con muchísimo gusto Si me dices Cual receta Quieres que repita Con mucho gusto La repito Hola buenas tardes Felicidades por su programa Que chiles puedo Usar Para hacer pozole rojo Y que carne es la adecuada Bueno pues los comunes Es el chile guajillo O chile mirasol Que también se le conoce Es el mismo Y pues chile de árbol Esos dos Ya de ahí Tu vas tu propia receta Con su sal Su cebolla Para que hagas tu propio Caldillo rojo Y con eso Pintes tu pozole Y la carne Bueno pues Ya aquí depende 100% de gustos Yo sugiero Que se use Que se use Carne de cerdo Me parece que es la que Le va mejor Al pozole Y Puedes usar Cabeza de cerdo O si no lo quieres Grasoso Puedes utilizar Espinazo Que tiene hueso Y le da mucho sabor Y Pierna de cerdo Que pues es algo Que también le llamamos Ya una vez que está cocinado Le llamamos Maciza O le llamamos Carnaza ¿No? Pierna de cerdo Hola buenas tardes Deseo Participar por el libro Ok bueno Yo les digo que participes Por el libro No se cual libro Pero yo les digo Con mucho gusto Salsa Cuatro quesos De antemano Y con mucho gusto Te repito Los ingredientes De la salsa Cuatro quesos Mira vas a usar Media cebolla Finamente picada Dos dientes de ajo También finamente picados Usarás Aceite de oliva El suficiente Para cubrir Tu Fondo de sartén Que vamos a usarlo Para acitronar Un cucharón De cocina Un cucharón De cocina De vino blanco Utilizaremos Un tercio De barra De queso crema Un tercio De barra De queso crema Usaremos También Doscientos gramos De crema Natural De preferencia Que no sea ácida Doscientos gramos De crema natural Vas a agregar Un chorrito De leche Más o menos Como cuanto Unas cuatro cucharadas Ochenta gramos De queso de cabra Ochenta gramos De queso Para fundir Repito Ochenta gramos De queso de cabra Ochenta gramos De queso Para fundir Y el procedimiento Es bien simple Acitronas Con el aceite Bien caliente Acitronas La cebolla Y el ajo Ya que la cebolla Este transparentosa Vas a agregar El vino blanco Lo dejas Unos diez minutos Hirviendo A fuego medio Agregas El Queso crema Junto con la crema Si Trata de incorporar Esto Al vino Si sientes Que te está Costando Un poco De trabajo Porque el Queso crema Está Duro Bueno Pues ahí Puedes utilizar El chorrito De leche Incorporas Bien Agregas El queso De cabra Espolvoreado Y por último El queso Que hayas Elegido Para fundir Mezclas Muy bien Todo Si sientes Que te quedó Obviamente Agregas Sal Y pimienta Pruebas Le falta Sazón Agregamos Un poco Más de sal Si no Está Perfecto Si sientes Que te quedó Muy seca Muy pastosa La salsa Entonces agregamos Más crema Hasta que te quede Ya Más líquida Y o como O en la consistencia Que tú lo deses Básicamente Así Haremos nuestra Salsa Cuatro quesos Que nos sirve Tanto para la pasta Como para una pizza Cuatro quesos Como para lo que tú Decidas Oye que ricas Hamburguesas Nos acaban de mandar La foto De unas hamburguesas Que están cocinando Me imagino Que están cocinando En este momento Así dice Hoy preparé Unas ricas albóndigas Con carne de pavo Que rico Voy a hacerlas Además me encanta El sabor De la carne de pavo Eh Nos pueden Buenas tardes Puedes repetir La receta Para preparar El pesto Si con mucho gusto Vamos A utilizar Un puño Lo que agarres Con tu mano De hojas De albahaca Sin tallo Lo echas En la licuadora Un puño De almendra De almendras Como quieras A fileteadas Enteras Como tú quieras Las echas En la licuadora Una pizquita De sal Unos 80 gramos De Queso parmesano Nos vamos Dos dientes De ajo O uno O tres Dependiendo La intensidad Que te Que te guste Y agregamos Aceite de oliva Y en la licuadora Ponemos a licuar Y licuando Y agregando El aceite de oliva A manera de hilo Y ya que el ojo Del remolino Que se hace Con la licuadora Andando Este Prácticamente cerrado Dejamos de agregar aceite Probamos Si le falta sazón Pues agregamos Un poquito de sal Si no Ya estuvo Así de fácil Saludos Y felicitaciones Porque eres un Excelente chef Gracias Tus explicaciones Son claras Y precisas Y me comenta Que las albóndigas No le quedaron Redonditas Pero como dijo Mi hermano Este No me van a entrar Rodando Si estoy de acuerdo No aquí se trata De que Recuerden Lo más importante Es que esté rico Ya después vamos Afinando la parte estética No pues para servirles Oye pues se nos fue El tiempo volando Eh Pues espero que les haya servido Les debo la receta Del tiramisú Mil disculpas Este No me acuerdo Mañana que tenemos De tema Pero si nos da oportunidad Podremos Ah pues mañana es viernes ¿Verdad? Ah si Entonces mañana viene Carlos Cerna Y sus crónicas Del diario de un dragón Y veré el espacio Para dar la receta Del tiramisú Con mucho gusto Pues muchísimas gracias Yo le quiero agradecer A todo el equipo Que hace posible este programa Como es el buen Arturo Mi amiga Vale Karen Abraham Y pues nada Nos escuchamos mañana Despuesito de la una de la tarde Gracias Entre Fugones I like it like that I like your life